¿Ya viste? Hay un nuevo congreso de arquitectura en Perú. ¡Qué chévere! Dice que son dos días de congreso. Sí me gustaría ir, pero ni siquiera tengo para la inscripción. Peor para los boletos. Chicos, escuché su conversación. ¿No sabían que la U les ofrece ayudas económicas para eventos académicos nacionales e internacionales, movilidad estudiantil y otros casos? ¡Qué genial! ¿Y saben cómo hago para solicitar este beneficio? Es fácil, mira. Ingresas a www.ikiem.edu.es, eliges la pestaña Bienestar Universitario, y se despliega toda la información, los tipos de ayudas económicas, los requisitos, el cronograma, y puedes descargar el formulario para aplicar según tu caso. ¡Gracias, Dominique, para cumplir nuestros sueños!